Guardianes de la Galaxia, una trepidante atracción de superhéroes, llega a Disney California Adventure. Esta es una de las atracciones más altas en todo el resort de aquí de Disneyland, así que donde quiera que estés manejando alrededor de Anaheim vas a poder ver la torre de aquí de Galaxy. La inauguración contó con la presencia de protagonistas de la cinta como Zoe Saldaña y Benicio del Toro. La directora de Relaciones Públicas para Disneyland Resort destacó que Disney Adventure prepara además otras atracciones. Ahora en el verano estamos iniciando el verano de los héroes y esperamos recibir más y ahorita contentos de tener a Capitán América y el Hombre Araña. Hay mucha magia aún más y en esa magia todos estamos esperando lo que es Star Wars Land que viene en 2019. Con información e imágenes de José Romero, corresponsal en California. Notimex 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 Notimex